Música Bendiciones queridos hermanos en Cristo Jesús con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén que Nuestra Señora de Fátima camine con nosotros Así es queridos hermanos vamos de la mano de Nuestra Señora de Fátima hacia esa gran celebración de este 13 de mayo 13 de mayo como dice la canción y con esta novena queremos disponer nuestro corazón para que cada día crezca más nuestro amor al Señor y la fiel entrega a su voluntad por eso queridos hermanos pidamos con fe que este tiempo es un tiempo de gracia junto a Mamita María es un camino de auténtica conversión así como de creciente seguimiento del Señor y todos unidos y de la mano de Nuestra Reina del Cielo continuamos esta novena en este sexto día por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y con un corazón dispuesto ofrecemos esta novena diciendo oh Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran, no esperan y no te aman oh Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María te pido la conversión de los pecadores Amén sexto día en este día seguimos de la mano de nuestra Reina Nuestra Señora de Fátima y en este sexto día ella es refugio de los pecadores oh Santísima Virgen María Reina del Rosario y Madre de Misericordia que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de tu Inmaculado Corazón trayendo los mensajes de salvación y de paz confiados en tu misericordia maternal y agradecidos a las bondades de tu amadísimo corazón venimos a tus pies para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje tu mensaje de amor y la que te pedimos en esta novena si ha de ser para mayor gloria de Dios honra tuya y provecho de nuestras almas así sea oración para este sexto día donde María es refugio de los pecadores oh Santísima Virgen María refugio de los pecadores que enseñaste a los pastorcitos de Fátima a rogar incesantemente al Señor para los pecadores para que no caigan en las penas eternas del infierno y que manifestaste a uno de los tres que los pecados de la carne son los que más almas arrastran a aquellas terribles llamas infunde en nuestras almas un gran horror al pecado y el temor santo de la justicia divina y al mismo tiempo despierta en ellas la compasión por la suerte de los pobres pecadores y un santo celo para trabajar con nuestras oraciones ejemplos y palabras por su conversión mamita María tú que eres refugio de los pecadores te pedimos la conversión de todo este pueblo venezolano la de nuestros hermanos la de nuestra familia y todos aquellos que tú conoces Señor y que mamita María está intercediendo en estos momentos por cada uno de ustedes que está allí en sintonía para que haya conversión de corazones para que esos corazones estén atados al inmaculado corazón de mamita María por eso te pedimos que les concedas la salud la fuerza y la fortaleza del alma y del cuerpo a todas esas almas que en estos momentos padecen gracias mamita María por tu amor y tu bondad amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Dios cuyo unigénito con su vida muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna te suplicamos nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la bienaventurada Virgen María imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor amén oh Nuestra Señora de Fátima dulcísima Virgen María que depositaste en todos nosotros mensajes de paz amor y esperanza tú que cargas sobre tu espalda miles de devotos y que escuchas nuestras peticiones con paciencia y esmero hoy acudimos ante ti para que puedas socorrernos en estas horas de duda en la que sólo tú nos puedes ayudar permítenos superar esto que hoy estamos atravesando y que atraviesa nuestra patria Venezuela haz que el milagro se apodere de esta situación para que con tu agraciado manto podamos regocijarnos con los dotes de ser tus fieles devotos amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh virgen sagrada maría yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y en esta noche queremos refugiarnos en ti mamita maría nuestra señora de fátima concédenos una noche reparadora junto a ti a maría y jose amén bendiciones para todos ustedes bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén bienaventurada maría virgen de fátima con renovada gratitud por tu presencia maternal unimos nuestra voz a la de todas las generaciones que te llaman bienaventurada celebramos en ti las grandes obras de dios que nunca nunca se cansa de inclinarse con misericordia hacia la humanidad afligida por el mal y herida por el pecado para curarla y salvarla custodia nuestra vida entre tus brazos reaviva y alimenta la fe sostén e ilumina la esperanza suscita y anima la caridad guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad enséñanos tu mismo amor de predilección por los pequeños y los pobres por los excluidos y los que sufren por los pecadores y los extraviados de corazón congrega a todos bajo tu protección y entrégalos a todos a tu dilecto hijo el señor nuestro Jesús amén aviv Amén.